Bonito como se riega y la vez dolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella es bonita. El pugilismo es un noble deporte de alta intensidad que necesita que cada participante exponga su cuerpo a límites casi impensados para llegar a grandes alturas. Pero no es el número de títulos o a cuántos vencieron los que los hace grandes, sino la humildad que mantienen los que los transforma en leyendas. Jorge Páez siempre tuvo que lidiar con detractores de su estilo por ser considerado un mero bufón, pero pocos lo habían insultado de manera tan asquerosa como Tracy Spahn, quien declaró que los mexicanos no eran más que unos narcos sin futuro. El maromero no dejaría pasar tal ofensa y daría los puñetazos más duros de su vida, en honor a su patria tricolor. Tú serás capaz de contemplarlo hoy en Boxeo de Oro, el mejor canal de pugilismo en español. No olvides dejar tu me gusta y ponerte cómodo para disfrutar del vídeo. Criado en el circo con los leones, marginado sin poder asistir a la escuela. Esa fue la atípica infancia que tuvo que vivir Jorge Páez en su juventud, siendo criado como un acrobata como sus padres. Aunque sus orígenes fueron más que humildes, Páez siempre vio el profundo valor de las cosas, siendo para él más importante el sacar una risa a alguien, antes de ganar un centavo. Cuando Páez conoció el mundo del pugilismo, trasladó esta mentalidad a este competitivo mundo y se hizo conocido como maromero, el ágil boxeador que le gustaba llevar los más estrafalarios peinados y hacer bailes para entretener a su público. Aunque a Páez le gustaba ser un bufón, a la hora de la verdad podría transformarse en una máquina asesina, y lo demostró innumerables veces, derrotando a leyendas como Calvin Grove, Steve Cruz, Tony López y Troy Dorsey. Páez incluso fue capaz de ganar el título de campeón mundial de peso medio de la Dubá UEBO con el amor de su pueblo. Pero esto no le importaba a Tracy Spahn, aunque curiosamente, todos le apodaban como el niño de oro por sus orígenes humildes en los barrios bajos de Estados Unidos. Lo cierto es que el gringo tenía sus opiniones supremacistas, viendo como inferiores a todo aquel que no había nacido en Estados Unidos. A pesar de no tener tras de sí algún título de peso, Tracy se contemplaba como un guerrero superior al maromero. Se consideraba un espartano que podría sacar a esa basura latina de su tierra. Pero Páez no se quedaría callado ante las vociferaciones de su rival, y cuando se dio a conocer que ambos se enfrentarían el 14 de junio de 1991, el mexicano se aseguraría de humillar a su adversario de todas las maneras posibles, en retribución por haber ofendido a sus compatriotas de sangre azteca. La campana inicia la pelea, y parecía que ambos pugilistas se sincronizaron espiritualmente para acordar qué área golpearía cada uno. Páez lanzó los primeros golpes reales a la cara de su oponente, mientras que Spahn aterrizó directamente en las áreas blandas que eran vulnerables a los golpes, un ejemplo de la danza de sangre que se desarrolló en la plaza sin duda. Páez presionó con increíbles combinaciones de 3 y 5 golpes que enviaron a Páez de nuevo Páez, Páez again. Páez is hurt. Páez's people said they wanted a first round back out. Oh, he just lobbled. Páez countered with a right. First round. Un action packed first half of the first round There goes that right uppercut Landing square on the chin And now up against the ropes Paez drops his gloves and fakes the bolo coach Headlines a right and a left What a I notice Paez is dropping that left hand a little bit on the inside And he better beware of that because that right hook is Paez And Paez with the chopping right hand Terry Smith warning one Perhaps in the corner of Jorge Paez En el segundo asalto Tracy Spahn pareció recuperarse y utilizó una técnica agresiva Que incluyó un fuerte contraataque seguido de una patada Que sacudió a Paez La respuesta del mexicano a este ataque fue un salto a las cuerdas digno de un bailarín de primera Y nos dio una sensual sacudida para aliviar la tensión que dejaba en claro desde el comienzo Que no le daría a Spartan el valor que pensaba que merecía Yeah, I'm kind of glad too Paez has slowed down a little bit And Spahn able to land About 130 pounds, Tony, when you fought him To tell you the truth, I didn't really think he was going to be as powerful as he's shown right now What you're saying is he looks stronger at 135 than at 130? He does, and it's showing on Spahn a little bit We don't have the action here in the second round that we did in the first And Spahn's able to land some more punches He's just not doing anything But he does have Tracy Spahn's respect right now That is for sure Esperamos que pienses que boxeo de oro si es merecedor de tu me gusta Ya que eso nos ayuda a crecer y traer más contenido de calidad al canal No te olvides suscribirte y activar la campanita tampoco Así estarás atento antes que nadie a las actualizaciones que traemos al canal Después de eso El príncipe payaso no solo fue un comodín Sino que pasó a relucir una estrategia más ofensiva sobre su rival Empezó a hacer uso de una excelente técnica de hombro Donde esquivaba los golpes de su adversario con la maestría de un danzarín Y lanzando poderosos contraataques con la potencia de una ojiva nuclear En un momento, la pelea se convirtió en un constante intercambio de golpes Una lucha donde solo uno podía quedar de pie Y al final la persona que terminó cediendo no fue otra que el mismo Jorge Páez Fue un momento de shock y sorpresa Que Páez encontró como el más idóneo para quedarse en el piso y hacer como que se dormía La multitud se burló Pero Tracy parecía irritada por sus burlas y Páez pareció notarlo Ya que empezó a hacerle gestos obscenos mientras se levantaba Al final, el tercer round se convirtió en una competencia de resistencia Con el maromero atrapado entre las cuerdas y casi perdiendo cuando la campana no sonó En los siguientes rounds, Jorge Páez continuó con la misma estrategia Usando giros de hombros para evitar ataques Y contraatacar con un fuerte jab al mentón y zonas blandas Por lo general, la repetición puede ser perjudicial en el boxeo Pero en ese momento Tracy se volvía cada vez más lento Incapaz de mantener el ritmo de la pelea Pero entonces Tracy Spann All those punches he was throwing It's got to be a little discouraging when Páez keeps coming at him And starts landing right hands like that And they train him Okay, Blake, step back, step back From Spann, and he misses Well, it's a good point to let Spann throw off a little steam right here And miss those punches, it takes a lot of Páez landed Back against the ropes and Páez goes to work And that's the fourth round Well, it is unhappy Punching with the rope, that's what he was objecting to And that's an illegal tactic Four action-packed rounds to see who gets a chance at Pernell Whittaker He's got to be ready to take a point because it's the third time he's over He's got to be ready to take a point because it's the third time he's over Well, Spann's turned the boxer here, which he's not noted for Páez looked tired since the latter stages of that third round After he dropped Páez And here he comes again And there's another right And Páez with a right These two landing, crushing blows here in the final minute of the Sexto assault, Tracy Spann descubrió la debilidad de Maromero Páez El príncipe payaso dependía demasiado de la longitud de sus brazos para mantener la distancia mientras lanzaba golpes Por lo que el estadounidense cambió a un ataque cuerpo a cuerpo para obtener ventaja Pero aunque era consciente de esto, su estado físico solo le dio una apertura a Jorge Páez Lanzar más golpes hasta que cerca del final del round El mexicano pudo tener a Tracy Spann contra las cuerdas Y casi sacarlo del ring en un movimiento casi sacado de la lucha libre Spann able to land Kind of stalking Spann here, blocking and parrying all the punches Now he's going hard left to the body Páez landed a right in that last series They just banged heads a little bit in there Ooh Páez comes back, he comes back with hard punches Right, right, step back Here goes the, here goes the box There was no knockdown when the... Más tarde, Jorge Páez simplificó su estrategia Golpeó el hígado y luego el mentón Haya sido consciente o no de eso Tracy Spann fue incapaz de defenderse Y finalmente alcanzó límites físicos que nunca antes habíamos visto Por lo que no pudo hacer mucho más que elevar sus defensas Para desviar la ráfaga de puñetazos que empezó a llover sobre él So far he goes Páez And catches Spann with the right as he was stumbling backwards And Spann hangs on That cut area with the left The blood really streaming down And lands another left in that area One more, I'm gonna take a point away All right Hard shot set Páez sneaks another... From Spann That's a left to the back side of the kidney Blood is really coming down I mean that cut is wide open Oh And again Páez was holding off with one hand The crowd doesn't like it But Terry Smith doing the right... He said he'd take a point if he hit low again And he did He just told him to keep it up And the other right He just said keep it up And Tracy Spann telling him... And the right hand from Spann Watch your hands, watch your hands And the left from Spann But in all fairness to Páez here He's been rolling and blocking a lot of those punches Only a couple have really gotten in Watch his hands Smith breaks the fighters In the final In the final Jorge Páez He destroyed his beast In reserve And he destroyed a complex combination Of superior hooks Japs And lateral hooks That miraculously Didn't leave unconscious Tracy And Spann landing with the jab And crouching down his pipe Let him draw off a little energy And then come back And Spann was low again Again Terry Smith screamed out Spann just hanging on A minute fifty to go in the fight He's still got a lot left in his leg But I really think Tracy Spann Should be trying to apply himself here more In this last round Because it's too close of a fight Trading punches again in the middle of the ring As we near the one minute mark In the tenth and final round Páez on the attack Páez landing on Tracy Spann Thirty seconds to go in the fight Páez comes out strong Páez with the bolo Aún así Los jueces se dieron cuenta Del estado del gringo Y decidieron descalificarlo Mientras Maromero bailaba En el medio de la pista Como si no pasara nada Y todo estuviera bien de la vida Tracy Spann No solo perdió el encuentro Sino que su orgullo Del que tanto se jactaba Fue pisoteado y escupido Convirtiéndose en el máximo representante De lo que haría Páez A todos los que se metieran Con su querido México Y pusieran en dudas Sus capacidades Si quieres ser testigo De enfrentamientos históricos Como este No te olvides de suscribirte A Boxeo de Oro Y activar las notificaciones Para no perderte De nuevo contenido Esperamos verte pronto En una nueva crónica Adiós